¿Os sentís de alguna manera como un guante perdido o sin pareja cuando pensáis en nuestro país? Nosotros sí, como un guante al que han arrebatado su otra mitad. Portará su esfuerzo en la construcción de ese ideal de libertad, de paz y de justicia. Me ha obligado a la situación, no tengo otra opción en España, no tengo opciones. Y vengo aquí a sobrevivir. En lo que España conocemos como, no sé si es mantenedor de, como decimos, camarero de pisos. Es hacer habitaciones en hoteles, limpiar las habitaciones. Estos guantes perdidos y desparejados encontrados en las calles de Edimburgo nos representan. Y hoy queremos unirlos para mostrar que aunque nuestras razones por estar aquí son diversas, no estamos ni perdidos ni callados, como algunos quieren o piensan. Lo menos yo en mi casa nunca me hubiera ido del lado de mi madre, que tiene ahora 72 años y me necesita. Me necesita y mucho. Y bueno, no hubiera tenido que marcharme. Creo que me han obligado. Yo creo que si he venido aquí es porque no tengo nada. Si no tengo nada, aunque no me guste admitirlo, yo soy un admirante. Yo de hecho cuando me vine no tenía intención de quedarme, pero luego es que ya no te puedes ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!